Buenas tardes El video es breve, simplemente para explicar como crear la cuenta de Inks Video Push Lo primero seria poner el idioma en español en caso de que no entiendan bien el ingles El nombre de usuario va a ser el nombre que usamos para entrar a la cuenta Entonces Contraseña de transacción viene siendo la contraseña que vamos a usar para cuando hay que hacer un retiro Preferiblemente, en mi opinión yo recomiendo siempre que pongan la contraseña, la misma contraseña de entrada El código de invitación, que va a depender de la persona que le invite le va a dar un código para que entre en el enlace Ponen su gmail y con eso configuran todo Entonces vamos a completar también las tareas Bien Eh Aquí es donde elegimos las tareas En el inicio prácticamente la casita acá Home Una vez tengamos el VIP comprado, cualquiera que sea simplemente le damos donde dice reclamar y automáticamente y automáticamente seleccionamos las tareas Ya a mi me las dio solamente falta que la complete la forma que se completa es sencillo lo manda a instagram o facebook le damos like al post y listo se le da enviar 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 nuevamente y listo ya esa tarea fue completada exitosamente vamos con la segunda fueron 30 en total yo hice la primera eso es todo señores listo ya las tareas de hoy fueron hechas no tengo mas tareas por ahí debido a que tengo el VIP 1 este los ingresos de hoy fueron 4.9 tenemos saldo disponible de 42 podemos retirar vamos a ver la información de retiro para retirar le damos obviamente en retirar y el saldo que tenemos el monto que vamos a poner el mínimo son 3 la contraseña de transición la que creamos anteriormente y la llegada dice que la llegada sería de 7 am de 9 pm a 7 am o sea desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana están disponibles los retiros a esa hora se puede retirar y hay que tomar en cuenta que es la hora de singapur de lunes a domingo o sea todos los días de la semana entonces para vamos a ver que lo estaba buscando aquí para saber la hora exacta en que en que o sea la hora exacta que podemos retirar siempre simplemente buscar la hora hora singapur es decir que actualmente no puedo hacer el retiro eh buscamos que se yo si son las vamos a ver si son las 2.52 en singapur pero del 4 de febrero no se si es am imagino que es am de la mañana es decir en 7 horas o 6 horas ya 6 horas son las 9 en la hora de república dominicana en 6 horas van a ser las 6 o sea es la misma hora de aquí lo único que cuando ya sean am aquí va a ser pm a las 9 de la noche de aquí podemos hacer el retiro si mal si no estoy calculando mal creo que es así a las 9 pm de república dominicana se puede hacer retiro de de allá un dato importante es que por ejemplo las tareas se van a actualizar según la hora también de de singapur si usted hizo sus tareas vamos a poner hoy a las hoy 3 de febrero o si 3 de febrero ya mañana 4 de febrero usted no va a poder hacer las tareas hasta que la hora de singapur no cambio osea la fecha cuando cambie la hora osea que pase el día en singapur porque aquí va a pasar el día ya no habrá pasado si se fijan hoy estamos a 3 y en singapur está a 4 de febrero entonces la vuelta es para singapur nada eso sería todo creo déjame ver si hay otra cosa más nada ahí estaría todo no 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 no